Las raciones son igual que los aviones. Al principio cuando parten es todo intenso, los motores a mil. No voy a salir y vivir la vida loca con tus amigos actores, tengo irresponsabilidades. Ahora tengo que pedir permiso. ¡Para! Nunca me dejaste de hacerte nada. Turbulencia, turbulencia, quizás tú estás en eso, en una turbulencia. No seas infantil, por favor. No seas infantil, Pepe. ¡Soy cansada de ver que hiciste las cosas mil veces y que nunca hagas nada! Estás inútil, güey. O quizás... El doctor dijo que era súper normal. Están yendo en picada contra el mar y están todos adentro gritando. ¡Vamos a morir! Lo único que sé es que un mes más y me va a empezar a salir por la oreja. ¡Auxilio, auxilio! Los niños gritan, los abuelos, todos. Y no te queda nada más que saltar, Ángela. ¡Nada más! Ángela de María. Soy el productor y creador de Ataca al Corazón. ¿Va a ser española? ¿Quién es? El productor español. Casting mañana. Casting le dicen ahora. ¡Me regaló la operación de las pichugas! ¡Para agrandármela! ¡Aaah! ¿Qué? Diosito, queremos un kiss. ¿Me puedes sacar esa mierda? Sí, sí, lo estoy viendo. Ay, mamá, cómo me dar celo. Hace una actuación nomás. ¡Uh! ¡Úrsula! ¿Nas conocemos? ¡Tanquilita, broma, otra grande! ¡Ja, ja, ja! Por la próxima e inminente megaestrella chilena. Y del mundo. No exagere que después no va a querer volver a la casa. Si piensas como un fracasado, te convertirás en uno. Porque ustedes saben que esa serie la está rompiendo, pero ¿cómo rompen a la protagonista? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Ángela? Javier, no puedo más. Te juro que no puedo más. Me quiero separar. ¿Qué? Javier, ¿te sentís bien? Sí. Ya, entonces apúrate vos, weón, que me estoy cagando. ¿Te gustaría que fuéramos a mi departamento? Bueno. Pero... A tener sexo, digo yo. Sí, me tinca. Gracias. ¿La cuenta, por favor?